Ahora sí quiero verlos. Bueno, programa futbolístico, como vieron, Ronico ya está listo con el invitado Carlos. Chicos, básicamente, esto es muy simple. Tenemos cuatro pelotas, tenemos nuestro super arco, tienen un minuto y medio. Va a empezar usted, maestro. Tiene un minuto y medio para invocar la mayor cantidad de goles. ¿Quién empieza primero? Que caliente, que caliente, está bien. No sé si está calentando o está bailando, Ronico. Roque, Roque, consulta. ¿Así calientan los futbolistas? No, ni idea. Ese es más calentamiento para baile, parece. A ver, ¿cómo calienta un futbolista? A ver, hágame una de las calentamientos. Claro. Esto parece más baile, medio a trabol. Bueno, en cadera, Ronico, cuidado en cadera. Bueno, y empieza. Está acomoda como quiera, lo que usted quiera. Está bien ahí. Perfecto, tiempo en pantalla. Arrancamos con el maestro. Bueno, listo, desde ahora, ya. Uno a treinta. Nada. Va uno. Muy bien. Nada. Vamos, que el tiempo vuela. Va dos. Vamos, Carlito. No puede ser. Va dos, va dos. Le pelechó. Vamos, Carlito. Te están viendo tú, nieto. Ahí estamos viendo. Está viendo Leónel. Me muero, me está preocupando ya. ¡Ay, palo y a la bolsa! Va cuatro goles, Carlos Aragonés. ¡Cinco! Siguiente, Ronico. Ya empezó a agarrarle el hombre. Agarrate, patasca. Mirá. Ahí estamos viendo. ¡Uy! ¡Seis! Carlos Aragonés. ¡Ya calentó, ya calentó! ¡Basta, Carlos! ¡Ojala! ¡Ese fue con rabia! ¡Cuidado con nuestra chica! ¡No! ¡Ocho! Ya no quiero jugar. ¿Qué pasa, Carlos? ¡30 segundos restantes! ¡Bien, nivel! ¡Nueve! ¡Gol de goles! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ya se lo contamos! ¡Diez, diez, diez! ¡No! ¡Once! ¡Baja, baja! ¡Basta, Carlos! ¡Va a ser 12! ¡Quedan 15 segundos! ¡Me muero! ¡No erró una el hombre! ¡13! ¡10 segundos! ¡14! ¡De nivel! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡16, Jorge! ¡Maestro de verdad! ¡Uyate, primo! ¡Ya ha dado, primo! ¡Pero escuchame! ¿Cómo dice la piña? ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Así, Ronico! ¡No, todavía, todavía! Nunca se puede, nunca se puede cantar victoria antes. Nosotros conocemos nuestro ganado. ¡Mirá, me canté más yo pasando pelota que el hombre pateando! ¡Qué bárbaro! ¡Qué nivel! ¡Hay talento todavía! ¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado! ¡Veniste, Seba! ¡Allá! ¡Permítame! ¡Que yo le agarre! ¡Gracias, Carly! ¡Muy bien! ¡16 goles, Ronald Cuellar! ¡16 goles! ¡16 goles! ¡Ya del maestro! ¡Ok! ¡Yo hago de pasar pelotas aquí! ¡Vamos, Carly! ¡Ok! Tengo el sonido del referí, por favor, así el pitazo inicial. ¡Arrancamos! Yo voy a controlar, porque no confío mucho en la... ¡Oh! ¡Perfecto! De hecho, de hecho, estamos buscando... Los segundos se ponen más lentos cuando juega Ronico. Si sabe, algún productor nos avisa ya. ¡Mirá, Ronico está físicudo! ¡Mirá el reloj! ¡Carísimo! ¡No, no! Está bien el ser de director técnico. ¡Mirá, discúlte que ya no! ¡Vamos! ¡16! ¡Tiempo de batalla! ¡Arrancamos desde ahora! ¡Vamos, Ronald! ¡16 goles metió el maestro! ¡Me está moviendo el arco! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos! ¡Vamos, Carly! ¡Pelota, pelota! ¡No, pero a mí! ¡Mirá, no me... ¡Tres! ¡Todo más lento conmigo! ¡Así son! ¡Mirá! ¡Sebastián! ¡Entre Ronico y Sebastián los errores peores! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí entró! ¡Anótelo! ¡Vamos! ¡Vamos jugando, Ronald! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Tiembla, Carlos Aragonés! ¡Cincuenta segundos! ¡Seis! ¡Y ya le pillé para Pacho! ¡Siete! ¡Vamos, Ronico! ¡Tiembla, se enoja a los nietos de Carlos! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡De aquí no erro una, te digo! ¡Ya la fregué! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está sufridito! ¡Vamos! ¡18 segundos! ¡13! ¡Vamos, papá! ¡Y paso! ¡Quedan 10 segundos, Ronico! ¡14! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Oye! ¡No, sí! ¡Le juro que pensé que iban a llegar a 5! ¡Gracias, gracias! ¡Señoras y señores! ¡Mirá! ¡Por poquito! ¡Venga, chicas! ¡Ahí está! ¡Hay estilo! ¡Hay estilo! ¡Hay estilo! ¡Hay calidad! ¡Hay estilo! ¡Hay calidad! ¡Hay calidad! Mi hermano querido, qué placer tenerlo. El ganador de esta noche, no por los goles, sino por la vida y la trayectoria, ¡Carlos Salagonés! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!